Cuántos goles, triunfos y derrotas despiertan la pasión del Uruguay. El fútbol amateur y el profesional, nuestra gran historia y los que triunfarán. Primera y segunda, baby fútbol y mucho más, la garra del interior, Peñaroli Nacional. Compartimos juntos el sentimiento popular, escuchando Fútbol Total. Fútbol Total, Fútbol Total, Fútbol Total, Fútbol Total. Estás disfrutando Fútbol Total. La pasión de todos los uruguayos. Fútbol Total, Fútbol Total. La, 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 la. ¿Qué tal amigos? Un gusto reencontrarnos para compartir un nuevo programa de Fútbol Total. Como siempre, por el Canal 2 de Visión Canaria y por Vera TV, llegando a todo el mundo. de un programa muy especial, están por allí todavía resonando los insabores de lo que ha sido el trabajo de Uruguay, la presentación de Uruguay en este último Mundial de Rusia 2018, con el público un tanto dividido, hablaremos de eso más adelante, pero bueno, para algunos ha sido una excelente presentación de Uruguay en el Mundial, para otros ha quedado en el leve quizás la expectativa que había de poder tener una mejor ubicación, pero bueno, más allá de todo eso, la gente recibió a todo el equipo de Uruguay allí en el aeropuerto de Carrasco, y como decíamos, este es uno de los temas que estaremos desarrollando aquí en Fútbol Total, como siempre, con toda la actividad también del fútbol amateur, el fútbol semiprofesional de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, hoy con nueva estética, nueva escenografía, fútbol total, va llegando también a distintos puntos del país, vamos de alguna forma llegando a hogares de distintos departamentos de la República Oriental de Uruguay, lo cual para nosotros es un hermoso desafío y también un agradecimiento enorme para tanta gente que nos sigue. Vamos con la presentación de nuestros panelistas, Jeber Américo González. Bienvenido, Jeber. ¿Qué tal, Luis? Francisco, amigos de todo el mundo, un gusto enorme estar renovando este contacto como cada semana, con muchísimas cosas, indudablemente, como vos lo decías, Luis, todavía resuenan en nuestra cabeza los ecos de una actuación que yo no la digo, no digo excelente, es satisfactoria, fue mucho más de lo que podía pensarse, es satisfactoria y una vez más deja muchísimas cosas importantes, interesantes a nivel humano. En lo deportivo, bueno, se puede ser resultadista o se puede ser hinchas de los proyectos, que a la larga siempre ganan, capaz que no ganan en lo corto, pero a la larga ganan. Hay muchas cosas en torno al fútbol profesional, porque los que piensen que se terminó la historia y que se calman las aguas, no tienen ni idea de las cosas que tengo acá apuntadas. Como siempre. Lo que van a suceder al fútbol uruguayo a partir de, después de la final del Mundial, después de la final del Mundial. ¿Sigue Tabárez o no sigue Tabárez? Después de la final del Mundial, esto tiene que ver, esto que tengo acá, tiene que ver, estuve haciendo un montón de contactos, no empiezo con ninguna frase ni nada, porque esto estuve haciendo un montón de contactos y después lo vamos a compartir. Hay mucha y muy buena información. Y otro tema, sigue el Ejecutivo de la AUF, bueno, después vendremos con todo eso. Don Francisco Coño, el Coterráneo del San Gregorio de Polanco, Departamento de Tacuarembó, vicepresente aquí en Fútbol Total, bienvenido. Bueno, muchas gracias, qué presentación, ¿eh? Bueno, el gusto de estar compartiendo con ustedes, con la audiencia, que nos permite llegar a todos los hogares. Pero esta vez, como siempre decimos, no solamente a los hogares de los canarios, sino que ahora, digo, y en el caso particular, digo, me da enorme placer y un orgullo grandísimo que estemos ingresando a los hogares de tantos, de tantos, de tantos, de tanta gente del interior, digo, con este nuevo desafío que tenemos, con esta propuesta de fútbol. Y bueno, y sin duda que también, como ustedes decían, vamos a abundar un poco más adelante, pero nos queda todavía lo seco. Yo miro este simil de la copa del mundo que tenemos acá arriba de la mesa y siempre pienso, qué difícil se le hace para todo el mundo llegar a conquistarla. No todos pueden tocarla. Nosotros, Uruguay tuvo la suerte, no esta, pero sí de tocar la copa. Y hablabas del proceso, los ingleses que están entre los cuatro primeros, hicieron el proceso similar a Uruguay. Y vos hablabas del resultado o proyecto, bueno, el proyecto de Tabárez, así como está, quedó quinto. Los ingleses están entre los cuatro primeros. Los dos tienen un proceso de casi más de una década, digo, sacando juveniles. Creo que ese, por ahí es el camino. Pero tenemos muchísimo más, tenemos en el orden local, en lo que respecta a nosotros de Fútbol Amateur, también muchísima información para compartir con todos ustedes. Sin duda que así será. Y vale decirlo que, más allá de que la expectativa en materia futbolística estaba centrada a nivel de todo el mundo, precisamente en el Mundial, que venimos de disfrutar y que seguiremos disfrutando, obviamente, hasta las finales. Es importante decir que en otros planos del fútbol se esperaba, de alguna forma, poder volver a sus actividades, cosa que todavía no está confirmado. Pero veamos que hay un fútbol que hoy por hoy no está en actividad. Entrenadores, los planteles, las instituciones, la parte directiva de cada una de las instituciones que representan al fútbol profesional y, por qué no, al fútbol del interior también, aguardan también con expectativa la reanudación de sus actividades. Porque, obviamente, que más allá de que el Mundial está hermoso para verlo, quienes viven del fútbol necesitan que la actividad tenga continuidad, sin duda. Pero, a ver, quiero ir puntualmente. Peñarol le debe tres meses de sueldo a los jugadores. Nacional le debe cuatro meses de sueldo a los jugadores. Se habla poco, porque, claro, porque Puma, Rodríguez y Barrera estaban en Rusia con Valdés arreglando cosas. ¿Arreglando qué cosas? ¿Querés que te la diga ya? No, déjelo para después, porque esto creo que va a traer varias... Aparte, tú nombrabas, Peñarol tiene tres meses de deuda, pero recibe medio millón de dólares por la participación de algunos jugadores que estuvieron ahí. Y algo más. Hasta Torreira. Peñarol recibe plata por Torreira. Y algo más. Claro. Algo más también. Vamos a ahondar en... Que, en realidad, tenemos que decir que, más allá de este quinto puesto, que para muchos era la expectativa, y para nosotros también, poder llegar a una posición mejor todavía que la del quinto puesto, económicamente hay un ingreso importante en materia económica para lo que tiene que ver con las arcas de la Asociación Uruguaya de Fútbol y, por ende, para los clubes que son los destinatarios. Creo que 12 millones de dólares. Creo que, no sé, pero escuché por allí que eran casi 180 mil dólares para cada equipo de primera división. Evidentemente que es un monto que para nuestro medio, con la gran cantidad de carencias y necesidades que hay, van a ser más que bienvenidas esas cifras para el fútbol uruguayo. Igual no vale la pena aplaudir nada porque, como después vamos a ver después de esto, nos vamos a dar cuenta de que la selección, el proceso de Tabárez, o Tabárez y la selección son una isla que no tiene nada que ver con el fútbol uruguayo. Pero nada que ver con el fútbol uruguayo. Después lo vamos a ver. ¿Por qué Tabárez? Es porque Tabárez blindó a la selección. La blindó. La alejó de todos los aspectos que podían contaminarla. Y cuando ustedes escuchen estas informaciones, se van a dar cuenta que no hay nada para aplaudir. Porque no tenemos dirigentes, dirigentes capaces digo, no tenemos ejecutividad, y tenemos un fútbol local de cabotaje muy pequeño, pero muy pequeño, no por calidad de jugadores, muy pequeño porque no hay dirigentes. Los dirigentes son un fracaso. Todos los dirigentes del fútbol uruguayo, lo digo con nombre y apellido, lo digo en la cara si quieren, son un fracaso. Quizás se mira mucho más empresarialmente en la búsqueda del recurso rápido, rápido y que surja, y no de los proyectos como se habla de un proyecto de selección. Yo creo que cada club debería tener un proyecto también, y no solamente esperar las consecuencias que puede generar el fútbol uruguayo a través de la selección. Estos temas tienen una gran cantidad de matices. Sí, pero no, quiero aprovechar este espacio que tenemos de entrada. Ya que estamos hablando de selección, no me quiero apartar de lo que es la selección amateur, porque en definitiva el programa convoca porque es el fútbol amateur. Pero la selección, lamentablemente la selección amateur, ha tenido, debido al clima, otra suspensión. Y ya van unas cuantas. Pero creo que hay más convocados, ¿no? Hay más convocados. Por eso era lo que iba a decir. Hay más convocados y lamentablemente los técnicos no pueden ver en la cancha el accionar de los jugadores. Ah, perdón, aclaremos también que no es solo la selección. Se ha parado toda la actividad del fútbol amateur y semiprofesional de ANFA debido a las inclemencias del tiempo. El fin de semana pasado solamente se jugó la actividad parcialmente en un solo complejo. Este fin de semana no se pudo jugar en ninguno de los dos complejos. La lluvia fue tremenda. Y realmente estuvo bastante complicado. Y otra de las cosas, tú tenés un material ahí y yo tengo otro. Finalmente, bueno, fue declarado de interés gubernamental el mundialista 2018 de fútbol amateur, que lo veníamos hablando el otro día. Un nuevo campeonato que se aproxima. Fue declarado de interés gubernamental. Y es de este campeonato donde se van a, bueno, a sacar conclusiones para futuras competiciones. Sin duda. Bueno, con todos estos avances y tenemos publicaciones del Diario La República hay mucho más para compartir con ustedes. Pero evidentemente es la primera pausa. Estos fueron los títulos de este Fútbol Total TV. En realidad el programa donde el protagonista sos vos. Breve pausa y seguimos palpitando con la pasión del fútbol. Estás disfrutando Fútbol Total, la pasión de todos los uruguayos.